Alberto Acosta, esta semana en Radio Quito. Le preguntaría, señor presidente, ¿por qué no acabó usted la pobreza en sus seis primeros años de gobierno, cuando ha tenido 150 mil millones de dólares en términos nominales en los presupuestos generales del Estado? 150 mil millones de dólares en los presupuestos generales del Estado. Mentira. Esta falsa información tuvo eco en un artículo de opinión de María Josefa Coronel en Diario Expreso. Alberto Acosta dice que habría que preguntarle a Correa qué ha hecho estos últimos seis años con más de 150 mil millones de dólares para frenar la miseria y pobreza, antes de que nos diga qué hará con los miles de millones que aún no recibe por la explotación petrolera que anuncia. Mentira. Suponiendo que sea verdad lo que dice Acosta, que de paso, es mentira. 150 mil millones significaría 10 mil dólares por cada ecuatoriano en seis años. 1.600 dólares por cada ecuatoriano por año de gobierno. Y significaría entonces 140 dólares por mes por ecuatoriano. Y con eso Acosta pretende que acabemos con la pobreza de siglos. Además, Alberto Acosta miente. Porque en verdad se ha recibido 86 mil millones de dólares de ingresos del gobierno central. Y eso es casi la mitad de lo que dice Acosta. Con eso hemos logrado que el Ecuador esté entre los tres países de la región que más ha reducido la pobreza, esto dicho por la Cepal, el país que más ha reducido la desigualdad. Ser de los tres países en el mundo, según el último informe de las Naciones Unidas, que más ha avanzado en desarrollo humano. Ser el país con la mejor infraestructura de la región. Ser el país con salarios reales más altos en la región. Logros que el político de oposición, en su sectarismo, no quiere reconocer. Esta es la respuesta a la mentira de Acosta. Pero esta mentira la repite mal el dirigente de la ECO Arunari. Carlos Pérez Huartambel lo dijo así. Él tuvo siete años para sacar de la miseria a nuestros hermanos de la Amazonía. ¿Qué hizo los 150 mil millones de dólares que ha logrado obtener con el precio del crudo más alto de las últimas décadas? ¿Por qué no lo hizo y ahora pretende hacerlo? Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. El político de oposición miente al presentar una cifra absurda de 150 mil millones por concepto de ingresos petroleros. Todos los ingresos petroleros del presupuesto general del Estado entre 2007 y 2012, incluidos los que se alcanzaron con la renegociación de contratos petroleros hecha por este gobierno, ascendieron a los 25 mil 300 millones. Es decir, un monto inferior a la inversión realizada por este gobierno, que asciende a 37 mil 673 millones. La inversión ha sido durante este periodo 1.5 veces los ingresos petroleros. La inversión supera entonces en más de 12 mil 344 millones a los ingresos petroleros. La ciudadanía debe saber que la principal fuente de ingresos del presupuesto general del Estado son los tributos, los mismos que han pasado de 4 mil 244 millones en 2006 a 12 mil 255 millones en 2012, gracias a la excelente gestión tributaria de este gobierno. Contrario a lo que se dice, la pobreza se ha reducido fuertemente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pasando desde diciembre del 2006 con un nivel del 37.6% a nivel nacional, a junio del 2013 a un 23.7%, es decir, cayendo en 14 puntos porcentuales en 6 años y 6 meses. Las cifras claras, la verdad. Alberto Acosta. ¿Por qué no acabó usted la pobreza en sus seis primeros años de gobierno, cuando ha tenido 150 mil millones de dólares en términos nominales en los presupuestos generales del Estado? ¿Por qué ahora sí? Pero según la lógica de los opositores, como con los recursos que hemos obtenido no hemos resuelto la pobreza, entonces, ¿para qué obtener más recursos? Gracias. 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 Gracias.